jajaja jajaja esta maca mucha curiosidad esta grabando jajaja striker fight now to winchester here to do some work caveman pero que le va a reventar al striker este jajaja le va a reventar el nigga tio ay 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 no he dicho nada el wish just to us fun out here 203 represent ay dios mio no puedo con esa palabra me sale solo de coña lógicamente no me jodas que le va a reventar el culo cabron mira como esta no me jodas no me jodas es que yo ni de coña me enfrento a este ni de puta coña cabron madre mia si 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 como le va a dejar coña para que igual no sorprende ni ganan al otro pero vamos por las formas uy cuida uy uy mma uy 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 full callejero eh full callejero eh uy 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 como sea eh como sea eh como sea con el codo con lo que sea uy 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 vaya colazo tu uy está alejando fino eh si si está alejando fino eh se está metiendo fuerte eh A ver Está ahí calmándose de dónde salir Uy, uy, uy Fua, es que golpes con esto, chaval Uy, 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 que vuelve Uy, 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 la furia Cuidado Me ha dejado fino, eh Cuidado, eh Uy Uy, uy, que como le enganché una Uy, que le ha dado colazo, ¿no? Ah, que va por rondas también Pensaba que era mucho más Vale, vale, vale O sea, dentro de lo tal Va por rondas Pero poco putazo, eh Mucho agarro, poco putazo Yo quiero más putazos Ahí, ahí, métele putazo Ahí, ahí, ahí Uy, hostia, esto duele Nada, en medio con Puro godazo, eh Puro godazo, eh Uy Uy Uy, la vuelta, la vuelta, la vuelta Uy, 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 uy Que vuelve, que vuelve Cuidado Está poniendo fino, eh Ojo, ojo Madre dios En esa posición Cuidado porque en cualquier momento Puede, no te puede hacer el brazo, eh Son muy buenos los dos con las llaves Otra vez podazo Otra vez podazo Uy, eso ha sonado, eh Eso ha sonado a hueso, eh Que tiene ahí Que tiene ahí Tiene ahí Tiene ahí Hueso del... Uy, uy, uy Uy, la llave Madre mía Madre mía Cómo suenan los vueltes, chaval Madre de dios Hostia, los cortes super, super heavy, eh Y lo más de uno se ha quedado, vamos Tetraplegio probablemente o casi Tiene que haber algún Algún equipo de médicos por ahí, entiendo, ¿no? Uy No tiene buenas patas el tío Uy Hostia, cara de terror, eh El tío Cuando se ha caído De no te tires encima a mí, ¿no? Hostia, está aquí en el suelo Está en el suelo del plan No te tires hacia mí Que te mete una patada en la cara Uy Uy Le ha calentado un poquito ¿Cómo? Uy Hostia, 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 hostia Le ha hecho daño al que estaba aguantando la puerta en realidad ¿Está grabando? El tío se mete ahí en medio con la botellita de agua En plan, pasamos por aquí como si nada y el otro quita del medio, coño que estoy grabando gilipollas El hombre, el hombre es tan, yo no sé dónde, nada pasa por aquí que es más rápido Se ha hecho caca Se nota que los dos no son muy buenos con las llaves, porque si te hacen una buena llave tienes que parar ya porque te han enganchado bien Las bosses están como entre recuperando aire y a la vez intentando hacer daño, pero no hacen llaves bien, porque si no una buena llave no te deja moverte Y tienes que poner... Uy, 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 que lo han enganchado bien, eh, cuidado Ya está, bueno, ha estado bien, ha estado bien Yo si tuviera que decir un ganador, diría el de Jalorsito Claro, claro, lo que dice Octo, o sea, la más básica te puede... Ahí está Ahí está